Lo ideal es que los perritos estén dentro de la casa, que es donde hay un ambiente controlado. Ellos sufren de frío como nosotros, así como pueden tener un golpe de calor, pueden tener un golpe de frío que les va a afectar todos sus órganos, principalmente las paticas. Hoy aquí en Sonríe Miami, en Mundo Huellitas, quiero hablar de nuestras mascotas. Para eso tengo un invitado que es experto en mascotas, es groomer, y nos puede hablar de cómo cuidar a nuestros peludos en estos tiempos de frío. Él es Carlos Bandres, bienvenido, Carlos. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar por acá contigo. Gracias por estar aquí con nosotros, Carlos. Y bueno, Estados Unidos está pasando por temporada de invierno y muchas personas dejan a sus mascotas, desafortunadamente lo voy a decir, en los patios y obviamente a ellos también les afecta el frío. Cuéntanos cómo hacer para mantener a nuestras mascotas protegidas durante esta época de frío. Bueno, lo primero es que es un estado de conciencia y de responsabilidad de cada propietario, ¿no? Obviamente lo ideal es que los perritos estén dentro de la casa, que es donde hay un ambiente controlado. Ellos sufren de frío como nosotros, así como pueden tener un golpe de calor, pueden tener un golpe de frío que les va a afectar todos sus órganos, principalmente las paticas, principalmente su parte respiratoria. Entonces, lo ideal es mover los perritos o los gatos o las mascotas, moverlos a la parte de adentro de la casa y tomar en cuenta las horas en las que tú deseas sacarlos para que hagan sus necesidades. Ellos van a presentar igual que nosotros escalofríos, van a presentar tensiones musculares, inclusive tienden a deshidratarse. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores para buscar el bienestar de nuestras mascotas. El pelaje de nuestras mascotas, no sé exactamente, pero sé que en invierno, en verano, cambia la frecuencia de hacerle su cuidado de grooming, de su cuidado de peluquearlo. En invierno, ¿en qué etapa están nuestras mascotas? Fíjate, ellos tienen dos mudas de pelo al año y usualmente esas mudas se refieren o van a ocurrir cuando se aproxima un cambio de temperatura. Cuando va a comenzar a hacer mucho calor, ellos empiezan a perder pelo y cuando va a comenzar a hacer frío, empiezan a aumentar instintivamente su pelaje. Es como un reloj cronológico que tiene cada perrito. Entonces, en esta temporada de invierno, lo más probable es que muchos perros tengan el pelo abundante. Incluso hay razas que tienen dos capas de pelo, como es el Husky Siberiano o el Alaska Malamud, que tiene una capa de pelo superficial, que es como una lana, y el pelo largo que sale por la parte de arriba de esa lana. Ellos no sufren tanto de frío como pudiera sufrir un Doberman o un Pinscher o un Salchichita, ¿sabes? Que tienen muy poco pelo, son perros de pelo porco. ¿Cómo cuidamos esos pelajes durante esta temporada para que nuestra casa no esté completamente llena de pelos? Bueno, te voy a mostrar una herramienta que es sumamente necesaria en todos los hogares. Este tipo de herramienta, esto es una carda, es un cepillo. Esto se utiliza para cepillar, valga la redundancia, y para sacar ese pelo muerto que ellos van a ir sacando. Lo importante es que aun cuando tú no puedas bañar al perro en temporadas de invierno, de frío extremo, que puedas cepillarlo por lo menos dos veces a la semana en la casa, de manera que te ayude a reducir esa cantidad de pelo que están soltando para que no quede tanto pelo en la casa. Eso es lo ideal para recoger ese tipo de pelo y para evitar que se hagan nudos en los perros de pelo largo. ¿Cada cuánto debemos llevar a nuestro perro especialistas como tú? ¿Hacerles grooming? ¿Hacerles baño? ¿Hacerles todo? Lo ideal. Eso va a depender de la raza del perro y del tipo de perro. Hay perros de pelo largo, ¿ok? De pelo largo liso, como son los yorcha y los maltés. Ese tipo de perrito, si tiene el pelo largo, se le puede hacer cada dos o tres semanas el servicio de grooming. Si lo tienes con el pelo corto, se le puede hacer cada cuatro semanas, cada cinco semanas. Hay perros grandes como los Purul Standard o los Golden Doodle, que son perros de pelo de lana y pelo abundante. Si tiene el pelo largo, lo ideal es hacerlo cada dos semanas a cuatro semanas. Si lo mantienes con pelo corto, puede hacerse cada cinco semanas, cada seis semanas. Eso es más o menos el promedio. Y es importante entender que el cuidado de nuestras mascotas es vital también para nosotros porque ellos conviven en nuestra casa. Así que es importante que le hagamos ese mantenimiento, como él dice, cada dos semanas, cada tres semanas, dependiendo de acuerdo al tipo de pelaje de tu mascota. Y aparte de eso, que en nuestra casa estemos cada dos días haciéndoles cepillado, limpiándolos, porque no hay nada más bonito que tener a esas mascotas bonitas, limpias, que huelan bien. Y que obviamente no generen ningún tipo de problema de suciedad o mugre en nuestros hogares. Es correcto. Esa es la forma. Incluso existe un guante que tiene como un cepillo en la parte de la palma que tú te lo puedes poner y cuando le estás haciendo cariño a tu perro se lo estás pasando y a la vez lo estás acicalando, lo estás sacando ese pelo muerto y lo estás haciendo cariño. Es una forma más fácil y más conveniente para ambos, porque en ocasiones no tienes tiempo de ponerte a hacer eso, pero si tienes tiempo de hacer el cariño y pasarle la mano a tu perrito. Siempre tienes que tener tiempo porque además eso es una terapia para uno también cuando uno los acaricia. Así es. Carlos, muchísimas gracias y bueno, aquí en Sonríe Miami siempre vamos a ser abogados de las mascotas. Nosotros amamos los animales, amamos las mascotas y hacemos este llamado. No tengan a sus mascotas en los patios. Ellos sufren, se llenan de animalitos, de garrapatas, de pulgas, se enferman más y ahorita en época de frío pueden sufrir muchísimo. Por favor, si tienes un animal es porque lo amas por nada más y no lo amas, no lo tengas. Habrá otra persona que lo pueda tener con todo el amor del mundo. Los animales merecen nuestro cariño, merecen nuestro amor porque nosotros somos todo su mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Y a todos ustedes, gracias por haber estado aquí en Sonríe Miami, como siempre trayéndoles temas de interés para tu día a día. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcock's encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcock's. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala www.woodcocks.us Llámanos 786-449-2066 Woodcock's Appliances Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida En Zone Marketing Agency estamos para apoyarte en hacer crecer tu negocio y tus ventas. Nos dedicamos a la elaboración de editoriales digitales, diseño gráfico de marcas, diseño de logo, identidad de marca, flyers, banners y brochures, diseño web, diseño de e-commerce y landing page. Social media, posicionamiento digital, desarrollo de campañas promocionales y manejo de redes sociales. Sonríe, si se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se pueda. Nos vemos pronto. Sonríe, si se puede. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala www.woodcox.us Llámanos 786-449-2066 Woodcox Appliances Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida Atmosi Frequus Cala de minutes BBC Destecida Compre Líderes de venta de Là Te